Miren, se han desatado los demonios contra un funcionario. Es Bartolomé Pujals, uno de los precursores de Marcha Verde, Plaza de la Bandera, que él es actualmente director de la OCTIC, Oficina Gubernamental de la Tecnología de la Información y Comunicación. Porque aparentemente en el año 2021, antes de él estar designado ahí, bueno, se tomó la decisión de alquilar un edificio, me parece que por 1.400 millones de pesos, si no me falla la memoria, por 10 años. Entonces, le han caído encima medios importantes como Somos Pueblo, cuestionando un cuestionamiento válido, o sea, 1.400 millones de pesos, y no es mejor comprar un edificio, no es mejor construir un edificio, que pagar eso a 10 años. O sea, se ve la lógica detrás del cuestionamiento. Sin embargo, el señor Bartolomé Pujals, él publicó una contestación a este cuestionamiento. Y miren, mi análisis va a ser perfectamente objetivo. Va a ser perfectamente objetivo. Voy a tratar de ser muy objetivo. Voy a buscar incluso el comunicado de la OCTIC sobre este tema, porque yo creo en materia de comunicación gubernamental. Si usted no tiene nada que decir, no diga nada. Si lo que usted va a decir no va a arreglar el problema, mejor no diga nada. Esa es mi opinión en materia de comunicación gubernamental, porque me parece que la manera en que se está contestando este cuestionamiento no es la más adecuada. Hay otras maneras de cómo contestar este tipo de cuestionamiento, porque, repito, la lógica de decir es mejor para el Estado comprarlo que alquilarlo o construirlo. Esa lógica está preclara. Y voy a explicar más adelante, si me da el tiempo, conceptos como mejor valor y costo del ciclo de vida. En materia de contrataciones públicas. Que eso es una cosa que tenemos seria debilidad de aquí. No de ahora, desde siempre. O sea, aquí la ineficiencia en temas de contrataciones públicas es una cultura histórica. Entonces vamos a buscar el comunicado que hace la OCTIC sobre este tema, contestándole, ¿verdad?, a medios como Somos Pueblo, sobre esta situación. A ver si lo tengo, lo tenía por aquí, se me perdió, Dios mío. Donde el señor Bartolomé Pujals explica por qué, ¿verdad?, por qué se hace este gasto tan importante en alquiler. Que a él le toca explicarlo, no fue el de la idea, ¿verdad?, pero a él le toca explicarlo. Ya él es funcionario público, él es parte del gobierno. Él no puede decir, ah, no, eso fue otro antes de mí, del mismo gobierno del PRM. No, él tiene que explicarlo. Porque él tiene que explicarlo bien. Pero repito, si usted no va a comunicar nada, mejor no comunique nada. Y si usted va a empeorar la cosa, mejor no diga nada. Mírenlo aquí. Aquí está la respuesta del director de la OCTIC. Según la OCTIC, este acuerdo permite optimizar recursos públicos al evitar un desembolso inicial elevado, lo que facilita destinar fondos a proyectos prioritarios en áreas de salud, educación e infraestructura. Además aclaró que el edificio es propiedad de un fondo de inversión del Grupo Reserva, compuesto por aportes de trabajadores de las AFP, lo que garantiza que los beneficios regresen al Estado. Miren, miren porque yo creo que esta no es la mejor manera de explicarlo. Y hablaba del concepto del mejor valor y conceptos como el costo de ciclo de vida en materia de contrataciones públicas. A mí me tocó una experiencia muy interesante donde el gobierno de los Estados Unidos invitó a varios técnicos dominicanos a conocer cómo ellos trabajan en la contratación pública. Y ellos tratan de hacer una combinación ideal entre eficiencia y transparencia. Escuchen bien, eficiencia y transparencia. Porque aquí somos muy, muy ineficientes. Incluso tenemos una serie de controles que se obsesionan tanto con la transparencia que se olvidan del objetivo que se busca. O sea, en Estados Unidos, señores, hay licitaciones tipo que el gobierno dice tengo este problema, planteame tu sector privado cómo resolverlo. Y ponen a la mejor mente del mercado local e internacional hacerle propuesta al Estado de cómo resolver una problemática. Imagínense, ¿qué sé yo? La decepción escolar. Así es la licitación. O el tema de la seguridad vial en República Dominicana o los congestionamientos. Y surge una lluvia de ideas provenientes del sector privado. Aquí, lamentablemente, en materia de contrataciones públicas, nos obsesionamos con menor precio. El precio menor. Y no analizamos en el mediano y largo plazo el costo para el Estado de haber utilizado una contratación que no era la más adecuada. Y me explico. Cuando se está hablando de estos conceptos, el ejemplo más ideal es cuando se habla, por ejemplo, de una pista de aviones en un aeropuerto que se está deteriorando. Y tú tienes varias alternativas. Tapar los hoyos es una alternativa, pero te va a mantener tapando los hoyos cada cierto tiempo. Tú puedes reparar tramos. Agarra tramos de la pista de aviones y los repara, pero también eso te va a generar unos gastos a futuro de reparaciones posteriores. Y la última alternativa es tú reparar la pista completa, que es mucho más cara que la dos primera alternativa. Es mucho más cara, pero, pero, cuando tú lo analizas desde una visión cortoplacista. Porque si tú calculas lo que le va a costar al Estado en 20 años mantener esa pista en óptimas condiciones, tú te vas a dar cuenta que la opción más cara en el largo plazo, la opción más cara del momento, que es reparar la pista entera, es la más barata en 20 años. Porque en 20 años tú vas a tener que intervenirla menos si tú le intervienes ahora. Entonces no me digan a mí que alquilar ese edificio fue lo más conveniente para no tener que desembolsar una alta suma ahora. Eso no es así. Es una visión cortoplacista. Analíceme en 20 años. Si hubiera sido conveniente, fíjense que el contrato de 10 años, analíceme en 20 años cuál va a ser el costo del Estado si se mantiene ese alquiler que por 10 multiplica en 1.400 millones por 2, porque por 10 años. ¿Me explico? Entonces, tenemos que acabar con esa visión cortoplacista de las contrataciones públicas. He hablado mucho aquí en este programa de un estudio del BID de antes de la pandemia donde se determinó, señores, que en ineficiencia, lo que perdemos en ineficiencia en Latinoamérica bastaría para acabar con la pobreza. Entonces, aquí tenemos que hacer una revolución de la eficiencia. Decía yo, incluso en otro espacio, en otro canal, en políticas públicas como la seguridad vial, por ejemplo, que las muertes por tránsito nos cuestan 2.21% del PIB. Eso es más de 165 mil millones de pesos. Y si tú le metes daños materiales y heridos, lesiones, eso te sobrepasa el 4% del PIB. Eso es más de 300 mil millones de pesos. Más que el presupuesto del Ministerio de Educación. La revolución, la reforma que tenemos que hacer aquí es de eficiencia. Entonces, no, no me gustó la forma en que se defendió esto. Quizás pudo defenderse mejor con otras cosas, pero no me digan que fue más optimizar recursos públicos. Eso no es optimizar recursos públicos porque para tú optimizar recursos públicos, tú tienes que tener una visión de largo plazo. Si no la tienes, no es verdad que está optimizando recursos públicos. Mentira. Así fue el alquiler del hotel por 400 millones de pesos para crear una escuela de entrenamiento para policía. No, en el largo plazo al Estado le conviene construirla. Tú entiendes, ahora si tú voy a explicar que tú necesitabas la escuela ya, no esperas un tiempo, bueno, hay maneras de cómo tú defenderlo, pero optimizar recursos públicos, tú tienes que tener, repito, una visión de largo plazo si no estás hablando mentira o no sabes de qué estás hablando. Pero bueno, yo espero que esta crítica constructiva llegue a oídos humildes y pudiera decidirse, ya que se está cambiando de parecer tanto, pudiera decidirse buscar una mejor opción para esa institución tan importante que es la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Gracias. 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 Gracias.